Vamos a dar un segundo. Hola Javier. No hay nadie con problemas del nombre, ¿cierto? Ya, perfecto. Sí, este es en el patio, exactamente. Ya, vamos a comenzar entonces, voy a compartir la pantalla. Ah, denme un segundito, voy a hacer una modificación. Ah, denme un segundito, voy a hacer una modificación. Voy a hacer una modificación. Al tiro empezamos chiquillos, déjeme agregar algo acá. Ya. Renato Mera, Tomás Acosta. Ya. Ahora sí, chiquillos. Ya, hoy día vamos a comenzar con una nueva unidad. Lo que estaba pegando ahí era, era principalmente, chiquillos, que la próxima semana tenemos nuestra primera evaluación del segundo semestre. Ya, que, bueno, déjenme, espérenme, lo vamos a ver al final igual, pero, que tiene que ver con las últimas cosas que hablamos, ya. Ciclo menstrual, sistema reproductor femenino y masculino, características, nombres, ¿cierto? Y lo último que fue la actividad física e higiene en la etapa de la pubertad, ¿ya? Eso sería para el próximo lunes 5 de octubre, ¿ok? Ya, como la lógica con usted, o la tónica, mejor dicho, con ustedes, chiquillos, cualquier cosa, cualquier intervención, ¿cierto? Levantan la manito aquí o activan el micrófono y lo mejor, mucho mejor hacerlo por acá, ¿ya? Porque por el chat muchas veces nos desconcentramos, me incluyo, entonces mejor hacerlo, 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 ya. Como les mencionaba, vamos a comenzar a ver una nueva unidad, ¿ya? Que corresponde a la unidad número 3, que es sobre la energía, ¿ya? A lo largo de esta unidad vamos a ir viendo muchas cosas que están relacionadas con la energía y sobre todo los tipos de energía que nosotros conocemos. Ya, eso va a ir derivado en las próximas clases, ¿ok? Bueno, y aparte de que energías se van a ir derivando a otros conceptos como el calor, temperatura, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo, revisando cada uno. Entonces el objetivo de hoy día, chiquillos, de manera introductoria, es conocer las principales características de la energía y cuáles son sus usos más comunes, ¿ya? Principalmente cuáles son los tipos de energía que nosotros más utilizamos, ¿cierto? Y cuáles son las transformaciones también más comunes o la energía que más usamos en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Entonces para partir es importante mencionar el concepto de energía, ¿ya? La energía es la capacidad de un cuerpo u objeto o un sistema para realizar cualquier tipo de trabajo, ¿ya? Cuando me refiero a realizar trabajo quiere decir para su activación. Por ejemplo, un auto necesita de la benzina para poder funcionar, Por lo tanto, la energía base del auto vendría siendo la benzina. Nosotros los seres humanos, la energía base que necesitamos para funcionar es el alimento, ¿ya? Que dentro de nuestro cuerpo hay un proceso de transformación en energía química, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo con las clases paso a paso, cuáles son los tipos de energía y cuáles son los ejemplos característicos de cada una. Pero es importante quedarnos con esto, ¿ya? Que la energía es la capacidad de un cuerpo, de un objeto para realizar un trabajo, ¿ya? Otra cosa importante acá que yo les puse y que tiene relación a que la energía principalmente es todo casi lo que nos rodea necesita energía, ¿ya? Aquí les puse la energía es lo que mueve, calienta, ilumina a todo nuestro alrededor. Está en todas partes y nadie puede vivir sin ellas, lógicamente, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, la energía que más utilizamos tiene relación con la energía eléctrica, ¿ya? Que es la que nosotros utilizamos para darle funcionamiento a los distintos artefactos eléctricos, ¿cierto? Para cargar teléfono, para la luz, ¿cierto? Etcétera. Y, bueno, también tenemos la energía solar, que aparte de que ayuda a las plantas a hacer fotosíntesis y la importancia de la fotosíntesis para nosotros, que es la que nos da el oxígeno, también nos da la luz del día. Ya, importante que si no hubiese luz del día, obviamente las cosas serían mucho más complejas. Ya, nuestro cuerpo está, digamos, programado, programado para tener distintos tiempos, ¿ya? Por ejemplo, de tal hora a tal hora hay luz, por lo tanto mi cuerpo se activa y de tal hora a tal hora no hay luz, que es la noche, ¿cierto? Y que mi cuerpo tiene que descansar. Todo cuerpo tiene que descansar, ¿ok? Ya. Deme un segundo. Víctor, dígame. A ver, espérame, te voy a dar el audio. Ahora sí. Ahora sí. Esto, profe, esto tiene. Algo que ver. Algo que ver. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene mucha adrenalina, como cuando uno choca, han habido casos que las personas le bajan el camioneta, incluso para sacar a gente de abajo, y cuando salen, se debilitan al tiro. ¿Tiene algo que te ve con la energía? A ver, eso sí, de cierta forma sí, pero es principalmente porque se activan otros sistemas. Se activa el sistema acá, el sistema simpático y parasimpático que le llamamos nosotros, que son dos sistemas que nos ponen en alerta o nos hacen estar tranquilos. Y en el caso que dices tú, se activa el sistema que genera todo este tema de la adrenalina. Y la energía que tiene, en el caso, es como una energía falsa, digámoslo, de cierta forma. No es que la persona tenga energía para hacer todas las cosas, sino que eso es producto de la adrenalina que vive en el momento. ¿Ya? Sí se relaciona, sí, se relaciona con el tema de energía, pero claramente está más ligado a lo que es otro tipo de sistema, que son los sistemas de alerta. ¿Ya? ¿En esos casos se confirma que el humano no ocupa toda su fuerza? Exactamente, muy, muy bien, súper, 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 ya. Un momentito, ya. Entonces, los ejemplos más cotidianos, que bueno, ya los nombramos, pero tienen relación con los tres principales usos, o tres ejemplos más importantes de la utilización de la energía, ¿ya? Les mencioné la energía solar, la energía eléctrica y la energía equímica, que son las que más utilizamos y una de las más importantes para nosotros, el ser humano. ¿Ya? Energía eléctrica relacionada con todos los artefactos eléctricos que hay en nuestro hogar, energía química relacionada con los movimientos que nosotros ejercemos. Por ejemplo, si yo estoy en ayuno, no como nada, ¿cierto? Probablemente no tenga ganas de hacer nada, ¿cierto? No sé si alguien se ha hecho un examen en ayuna, esos de sangre o cualquier tipo de examen. Hay exámenes que te piden estar en ayuna, y uno por lo general, cuando va a hacerse el examen, se siente como agotado, como cansado, ¿cierto? Y eso es principalmente porque no tenemos la energía del alimento para poder realizar nuestras tareas diarias. Por eso es súper importante la alimentación, y una buena alimentación que nos entregue, digamos, distintos nutrientes que son importantes para generar energía. Por ejemplo, los carbohidratos al almuerzo, bueno, cualquier parte del día, pero los carbohidratos en sí son una fuente inmediata de energía, tales como, no sé, las pastas, arroz, etcétera, son alimentos que me dan energía inmediata, ¿ya? También tenemos los alimentos que me dan una energía, pero es más a largo plazo, ¿ya? Que son los lípidos, que son los alimentos que contienen grasas, ¿ya? Por eso es importante la energía química, porque la energía química en nuestro cuerpo se evidencia cuando nosotros ingresamos el alimento a nuestro cuerpo, ¿cierto? Por la boca y empieza todo el trayecto, ¿sí? Es importante porque en el momento en que el alimento se va transformando, es decir, se va sintetizando, se va haciendo más pequeñito, ¿cierto? Obviamente, porque no puede ser que una manzana que yo estoy comiendo llegue la misma manzana al estómago. Obviamente, cuando yo la ingiero, esta se va haciendo como partículas más pequeñitas, ¿ya? Entonces, en ese proceso de transformación, chiquillos, es donde actúa la energía química principalmente de nuestro cuerpo, ¿ya? Que es cuando yo, mi cuerpo, absorbe todo lo importante de ese alimento y lo usa como benzina, digamos, de cierta forma, ¿ya? Importante hablar de la energía, pero hablar de la energía desde hace muchos años atrás, muchísimo, estamos hablando desde la prehistoria, ¿ya? Que gracias a la invención del fuego, chiquillos, se pudo descubrir la utilización importante y primordial de la energía. En esos tiempos, se utilizaba principalmente la energía lumínica, o puede ser energía del sol, etcétera, ¿ya? Que tiene que ver con lo que le generaba energía calórica, ¿ya? Calórica tiene relación con cualquier objeto que emane calor, ¿ya? Y en este caso, con la invención del fuego, o el descubrimiento del fuego, ¿cierto? Se dan cuenta de que esto es primordial para la salud de cada uno. Primero en el sentido de que le genera calor, por lo tanto, no están más propensos a no morir de hipotermia, ¿cierto? También en esos tiempos, la energía lumínica era súper importante para ellos porque les proporcionaba cierto cuidado ante cualquier roedor o cualquier especie que quisiera atacarlos, ¿ya? Entonces, desde antaño, se viene revisando esto de la energía y cuál es la utilidad de la energía. Y si nos damos cuenta, desde ese tiempo hasta el día de hoy, la energía ha tenido gran importancia para la supervivencia y la comodidad del ser humano, ¿ya? En esos tiempos era una especie de ayuda para poder subsistir en el sentido de que como la ley de la selva, ¿cierto? Y hoy en día nos da para mejor comodidad, ¿ya? Por ejemplo, nosotros la energía que más utilizamos, yo les mencionaba que era la energía eléctrica, ¿ya? Y esa obviamente nos da mayor comodidad a la hora de poder cocinar, ¿cierto? Cuando podemos utilizar nuestros artefactos eléctricos, nos da más comodidad a la hora de, no sé, cargar nuestros teléfonos, que está relacionado con el ocio, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Por lo tanto, desde antaño hasta el día de hoy se ha utilizado el tema de la energía. Javier, te voy a abrir el micrófono, ¿ya? Javier Agüero. Creo que te abrí el micrófono, ahí sí. Sí, tía. Ya, dígame. Es que quería decirle que ahora la energía eléctrica que dice usted está usando más la energía que viene de los paneles solares, porque esa energía crea la otra energía eléctrica. Perfecto. Y qué bueno que lo tocaste y te estaba adelantando un poco a lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el uso de las energías renovables y no renovables y, sobre todo, la transformación de la energía. Mira, novedoso es que hoy en día la gran mayoría de las construcciones, por ejemplo, yo ahora estoy acá en el campo, y la gran mayoría de las construcciones nuevas que se están haciendo acá tienen este tema de utilización de paneles solares, ¿ya? También están los termos solares, que son unos grandes como unos termos gigantes que tienen en su interior distintos circuitos, que obviamente captan la energía de la luz, de la energía solar, ¿cierto? Y la almacenan. ¿Y qué es lo que hacen? Calientan el agua, ¿ya? No hay necesidad de tener calefón o de comprar gas, ¿cierto? Para tener agüita caliente. Esto te lo da. El tema de los paneles solares es súper importante, chiquillos, a la hora de ir cambiando o ir intercalando qué tipo de energía vamos a utilizar, y sobre todo, sobre todo, cuando uno quiere disminuir costos, porque hoy en día la energía eléctrica, y de hecho, hablando hoy de temas de pandemia, hoy en día la energía eléctrica es lo que más utilizamos, partiendo por cuando tenemos que hacer, por ejemplo, los profesores las clases, planificar antes, después hacer las clases, después revisar actividades, el tiempo que pasa en el computador hoy en día y conectado a la energía eléctrica es bastante, es más de la mitad de lo que estábamos antes, así que por eso es súper importante ir adquiriendo nuevos tipos de energía, que en este caso, un ejemplo súper bueno es el que nos dio Javier, ¿ya? Súper Javier, muy, muy bien. Vamos con Víctor. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda cargar un celular sin cargador, no sé, con un panel cerca, algo? Sí, sí. ¿Sí? No me acuerdo cuándo, a ver, pero tendrían que tener algún instrumento para conectarlo, tendrían que tener un instrumento directamente para poder conectarlo, en el sentido, no conectarlo a la corriente, sino que, por ejemplo, tuviera algunas plaquitas, ¿cierto?, que guardasen la energía y ahí se pudiera conectar, o el celular tendría que estar reacondicionado en su interior, o sea, que la batería sea de este tipo recargable, ¿cierto? recargable, pero con la luz del sol, ¿ya? Así, por ejemplo, si yo pongo mi teléfono, no sé, este, así, lo coloco ahí en un panel solar, no me va a funcionar para nada, porque el teléfono tiene distintas características, y no tiene la característica de que se carga con energía solar, ¿ya? Entonces tendría que ser un aparato reacondicionado, y como tú lo dices, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás vi un experimento de algunos artefactos electrónicos que hoy día se utilizan con la electricidad directamente, que los transformaron a este tipo de energía, ya que le colocaban como plaquitas, en vez de las conexiones eléctricas, colocaban plaquitas para paneles solares. Dígame, Víctor. De hecho, esto no sé si tiene un poco que ver con la electricidad, pero el hombre ha llegado incluso a hacer un rayo artificial. ¿Un rayo artificial? Creo que como que ponen un volantín y le amarran un cable, y lo sube, sube, no me acuerdo lo que le ponían, y sube, 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 con el cable, y hasta que tocaba la nube y caía el rayo por el cable para abajo. Interesante. Mira, ¿cómo lo podemos asociar a lo que estamos hablando? Y todo lo podemos asociar siempre. Lo podemos asociar de la manera en que, digamos, que hay medios para poder utilizar otro tipo de energía o otro tipo de cualquier cosa de lo que estemos utilizando. Hay medios, porque los medios para poder reemplazar estas energías que nos causan más gasto, ¿cierto? O más daño a nuestro medio ambiente, son los medios naturales. Bien dicho, y un ejemplo claro es como el que dieron hace un rato atrás, el que dio Javier, que es el de los paneles solares, ¿ya? Es un tema bastante interesante, que no daña el medio ambiente, que estás utilizando energía natural, ¿cierto? Renovable, que vamos a ver ahora un poquito más adelante de lo que es la diferencia entre renovable y no renovable. Y lo más importante es que estás haciendo una disminución económica en tu bolsillo. O sea, hoy en día, como les decía, el tema de la electricidad y cuánto tiempo pasamos en pandemia, ¿cierto? Utilizando electricidad es bastante. Entonces, buscar medidas o cualquier tipo de cuestión que ayude a disminuir, ¿cierto? A disminuir los ingresos es algo beneficioso para nosotros, ¿ya? No solo porque beneficia a nuestros medioambientes, sino que también beneficia a nuestro bolsillo, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿de dónde provienen estas energías? Y hoy en día, fíjense ahí, está el ejemplo de los paneles solares, muy buen ejemplo, me encantó. Tenemos también las principales formas que se utiliza la energía, ¿ya? Tenemos las caídas de agua, que vamos a ver más adelante de qué se trata, ¿ya? Tenemos a través del viento, que son estas que están acá, ¿sí? La energía eólica, que viene del viento. La radiación solar, que la relacionamos con los paneles solares. Mareas u olas, que también se relaciona con esta, ¿sí? Combustibles, pozos de gas o petróleo, que esa tiene que ver con energía no renovable. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Energía nuclear y geotérmica, ¿ya? Nuclear, la geotérmica, chiquillos, viene principalmente del geo, es decir, de la tierra, ¿ya? Entonces tenemos, antes de pasar a ver las energías renovables y no renovables, vamos a hablar de cuatro características o propiedades principales, chiquillos, de la energía. Y las vamos a ver por encima, porque lo más importante es, y lo podemos relacionar con el nombre. Por ejemplo, la primera es que se transfiere, ¿ya? La energía se puede transferir de un lugar a otro, ¿ya? Y ahí va muy relacionado con el concepto de fuerza. Tenemos que la energía se puede almacenar, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo más cotidiano es el del celular, ¿ya? Yo voy a estar cargando el teléfono toda la noche, la batería la voy a cargar de energía para que esa energía del teléfono me dure todo el día, ¿ya? Se almacena. La puedo transportar de un lugar a otro, ¿sí? Y la puedo transformar, que es una de las propiedades más importantes e interesantes de la energía, ¿ya? Se transforma. Por ejemplo, un circuito mecánico en su interior, se puede transformar la energía mecánica que se daba al movimiento y al funcionamiento, al tiro voy contigo, Víctor, al movimiento y al funcionamiento mecánico, se puede transformar, por ejemplo, el auto. Tiene una cantidad de circuitos en sus motores, la parte delantera, ¿cierto? Que es netamente energía mecánica. Cuando el auto entra en contacto y anda, ¿cierto? Se pone, no conduce, ¿cierto? El auto, digamos, al consumir la gasolina, está haciendo una transformación de energía química, ¿ya? Entonces teníamos en un principio una energía mecánica que pasó a la energía química, ¿ya? Ahora sí, Víctor. De hecho, dos cosas. Si uno deja el celu, el sol, se sobrecalienta mucho, que creo que los rayos USB le pegan a la batería y puede llegar a explotar. Y eso. Exactamente. Y otra cosa, eso que se puede transportar la energía, un celular si lo dejáis cargando mientras lo ocupa, cuando lo está ocupando está como quitando la energía, porque la mayoría la lleva a la pantalla y a los WhatsApp y eso. Así que dice que si queréis cargar el celu más rápido, bajar el brillo, cerrar las ventanas y ponerlo en modo avión. Porque así normal, le llega toda la energía de la batería, le llega a la pantalla, al brillo y todo. Eso es cierto, eso es cierto. Por eso siempre reconozco... Bueno, yo he escuchado... Se me vino el cargador conectado y yo desconecto el cargador, ¿cierto? Y tengo el cargador desconectado y lo conecto acá al celular y muchas veces el cargador todavía está cargado de energía, porque lo he conectado y me aparece la barrita de energía, pero claro, a los tres segundos desaparece. Y eso ocurre porque el cargador estuvo conectado mucho rato en la energía y se transfirió a tal manera que se quedó almacenada. Y ahí podemos ver distintos conceptos de los que habíamos estado conversando. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿de qué otra forma o de dónde podemos obtener nosotros la energía? Ya tenemos dos fuentes principales. ¿Se queda pegado todavía, chiquillos? ¿Ahora? ¿Estoy pegada o no? ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Ah, ya, súper. Ya. Entonces, como le iba diciendo, chiquillos, tenemos dos fuentes o dos formas de dónde podemos obtener la energía. ¿Ya? Y aquí es donde vamos a las energías renovables y no renovables. ¿Ya? Las energías renovables, chiquillos, y es el ejemplo que nos había dado Javier en un principio, que tiene relación con todas las energías que yo puedo utilizar más de una vez o muchas veces y nunca se va a acabar el recurso. ¿Ya? Por ejemplo, todas las energías que yo utilizo a partir de recursos naturales, ya sea el sol, el agua, el viento, etc. ¿Ya? Bueno, ahí, no, difícilmente se puede llegar a pasar a la otra categoría, la verdad. ¿Ya? Lo que sí, por ejemplo, el agua sí puede pasar a categoría no renovable, lamentablemente. ¿Ya? Porque sí, hasta hoy en día es un recurso inagotable, pero puede que en algún momento sea un recurso agotable. ¿Ya? Si no la cuidamos lo suficiente, si no cuidamos nuestro medio ambiente, ¿cierto? Lo más probable es que en algún momento pase a ser un recurso escaso. ¿Ya? Los recursos no renovables, chiquillos, apuntan principalmente a todos aquellos recursos que sí se gastan. ¿Ya? Aquellos recursos de que si tú lo utilizas mucho, excesivamente se van a gastar sí o sí. ¿Ya? Como lo son el carbón, el petróleo, el gas, etc. ¿Ya? Un momentito. Un momentito. Claro, ahí... Chiquillos, dependiendo de los volts que tenga cada cargador, va a ver cuánto le va a durar, ¿ya? Cuánto volt necesita para estar cargado completamente. Este cuadro, chiquillos, no se mortifiquen tanto porque... Ay, perdón. Es un cuadro simplemente sobre, de nuevo, sobre las ventajas y las desventajas de la energía renovable. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes comprendan sobre esto? Es que si bien hoy en día los recursos renovables y la energía renovable es una opción fidedigna, una opción positiva para nosotros, ¿cierto? Que nos puede ayudar a ahorrar mucho, nos puede ayudar a limpiar nuestro planeta, ¿cierto? Son opciones que, al igual que todas, si yo las uso en exceso, puede llegar a tener consecuencias, puede llegar a faltar. Entonces es importante cuidarlas. ¿Ya? Déjame un segundo, que voy a ver el chat. Sí, es cierto. Dependiendo cuánto lo usas, cuánto tiempo activo estás en la pantalla, va a depender del tiempo también. O depende del objeto también, porque hay, digamos, como hay teléfonos o tablets chiquillos, que su duración es súper prolongada. O sea, si tú estás una hora jugando en el tablet de Free Fire, probablemente ya va a haber la carga y te haya bajado la mitad. Ya, eso va a depender de, como bien decía Víctor, en un principio, todas las cosas que tú estés utilizando. Si tienes mucho brillo en la pantalla, si tienes muchas aplicaciones abiertas, etc. ¿Ya? Aquí yo les puse. Bueno, cuando prende el computador, enciende la televisión, ¿cierto? Para ver un partido, tu mamá pone la radio en su disco favorito, tu abuelo enciende el interruptor de la luz para poder llegar al baño, cuando se levanta en la noche, etc., etc., etc. Distintas acciones que realizamos nosotros. Una energía que ya la nombramos, que es la energía eléctrica. ¿Ya? La energía eléctrica es una de las mayores. Gracias, Víctor, por defenderme. Yo, bueno, si Joey Carmona dice que soy una rata, soy una rata. Yo juego, lo adepito, juego Free Fire. Ya. Bueno, pero volvamos al tema que eso no es lo que importa hoy día. Ya. Lo que yo les mencionaba, chiquillos, que, como bien les puse ahí, todo, 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 todo lo que hacemos hoy en día, ya sea desde prender un interruptor, desde ver el teléfono, etc., todo requiere un gasto de energía eléctrica. ¿Ya? Esto es súper, súper importante. ¿Ya? Y a partir de esto, ¿cómo yo puedo reducir los costos de la energía eléctrica? A través de otros tipos de energía también, que son de formas más naturales. Pero tenemos que tener en cuenta cómo se obtiene la energía eléctrica hoy en día en nuestro país, que son de dos formas diferentes y dos formas naturales. Ojo ahí. ¿Ya? Entonces, déjame un segundo. Sí, la verdad, Joy, la verdad es que, como les decía, hoy en día los planes de luz han estado bastante amultados. ¿Ya? Bueno, yo, hace mucho tiempo, sí, hace como un mes y medio atrás, vi bastantes reclamos en contra de las compañías de luz, porque era excesivo el cobro. Bueno, póngale antes, este cobro nos salía a 20.000 pesos, supongamos, y ahora en pandemia, no sé si es por el contexto pandemia, todo se superó el límite. Ah, ya, Jorge. Es que yo leía tu nombre, entonces, ya, súper. Ah, ya. No, y esas máquinas que tú mencionas, Jorge, son, gastan bastante energía, ¿ya? Es un problema bastante grande ese. Así que lo más probable es que podrías buscar, o lo mejor que podría hacer es ir buscando distintos, distintos, ¿cómo se llama?, metodologías para poder, ¿cómo se dice?, disminuir los costos. Exacto, Víctor, yo también pienso lo mismo. Creo que vi, espérenme, al tiro, Víctor, creo que el Gustavo había levantado la mano, o fue sin querer, o la levantó, a ver. ¿Le doy el audio? Profe, que iba a poner el chat. Que iba a poner el chat. Ah, ya. No hay problema. Ya, espérenme. ¿Víctor? ¿Víctor? Sí, ya, al tiro. Ya. Profe, de hecho, este último tiempo, este último tiempo se han aprovechado desde que empezó el 2020, que cobran caleta, porque de hecho las primeras manifestaciones que han habido son por el, porque subió el agua, la luz y todo eso, si se da cuenta. Exactamente, de hecho, como yo les decía, yo hace un tiempo atrás vi bastantes manifestaciones, bueno, por todos lados, funas por internet y todo, de que claro, sobre todo este año, que este año pandemia, ¿cierto? Los cobros de luz aumentaron bastante, bastante, bastante. O sea, es cierto que uno, en pandemia, en cuarentena, utiliza más todos los artefactos, pero han habido aumentos significativos o sea, no estamos hablando de 100 pesos, estamos hablando de 10.000 pesos, 20.000 pesos, entonces, eso es muy, es muy costoso para el bolsillo, para cualquier bolsillo, entonces ahí uno tiene que pensar, y ahí me vuelvo con Jorge, que dice que en su casa de la playa conectan un cable a la lata y lo colocan, supongo, como panel solar. Y ahí vuelvo, qué bueno que me dio ese ejemplo, ahí vamos con, cómo nosotros, los seres humanos, podemos empezar a utilizar nuestros recursos naturales y renovables, como la luz, el agua, etcétera, el viento, para poder utilizarlo, ¿ya? para poder utilizarlo y poder disminuir el costo monetario que nos causa a nosotros el tema de la electricidad, ¿ya? Y volviendo atrás, la electricidad se puede sacar de dos formas distintas, ¿ya? De centrales hidroeléctricas, recuerden que todo lo que tiene que ver con la hidrosfera y lo hidro es de agua, ¿cierto? La hidroeléctrica, ¿sí? Y las termoeléctricas, ¿ya? Que es una cosa totalmente distinta a las hidroeléctricas, ¿sí? Que la principal fuente de extracción en esos casos son el petróleo, el gas y el carbón, ¿ok? Y para reflexionar, esto queda para ustedes, ya, porque estamos casi en la hora, y bueno, de todas formas lo hemos estado hablando bastante, o sea, lo hablamos desde el primer momento desde que el Javier dio el ejemplo, empezamos a hablar de cómo nosotros podríamos hacer un ahorro de energía, y ahí se nos vienen a la cabeza bastantes cosas, por ejemplo, buscar recursos naturales como hacer paneles solares, ¿cierto? Utilizar estas ampolletas que son más renovables, o sea, perdón, son como más, con menos energía, ¿sí? O apagar la luz cada vez que no la uso, desenchufar las cosas cada vez que no las estoy usando, o que dejo de usarlas, ¿cierto? Son distintas cosas importantes. Denme un segundito. Espéreme. Quiero ver si se escucha. . ¿Lo escucha? Bueno, supongo que tiene mucho mucho diálogo. La utilización de la energía que es para la vida absoluta. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, para el compañero, para Jorge que me preguntaba, el video está en esta página. ¡Suscríbete al canal! Tengo que promover el consumo, digamos, normal de energía y para promover como medidas, como distintas medidas. Si nos damos cuenta, miren, la idea del video me refiero a que se muestra más o menos la vida de distintas personas en ciudad, en conjunto, y todo lo que tiene que ver con la energía. ¿Cómo nosotros utilizamos la energía partiendo de la energía partiendo de la misma persona que hace el video, partiendo por la tele, todo lo que siempre estaba marcado alrededor de rojo, ¿cierto? Esto era lo que estaba generando energía. Porque si tú cuidas la energía, vas a poder vivir más tranquilo y menos estresado y más feliz, ¿ya? Y vas a poder realizar actividades sin tanto problema, ¿ya? Entonces, chiquillos, con respecto a la prueba, no, se supone que los que volaban eran un grupo de personas que cuidaban la electricidad, la energía. Lo que entra en la prueba es esto, ciclo menstrual, ¿ya? Sistema reproductor femenino y masculino y actividad física e higiene, ¿ya? Con respecto al ciclo menstrual, está aquí en el Power, Víctor. Con respecto al ciclo menstrual, características generales también, ¿ya? ¿Qué día es la fecundación? ¿Cuál es la fase preovulatoria? ¿Cuál es la fase posovulatoria? ¿Ya? No voy a preguntar qué ocurre específicamente con cada hormona, ¿ya? Voy a hacer aspectos generales. Sí. Aparato reproductor femenino y masculino, obviamente, ahí sí voy a hacer un poco más de hincapié, ¿sí? ¿Cuál es la función de cada órgano del aparato reproductor femenino y masculino, ¿ya? Y actividad física e higiene, más que nada tiene que ver con pregunta reflexión, de reflexión, ¿ya? Eso, chicos. Voy a... Hola, chicos. Habla de la profesora Jote, tuve un problema técnico, ya, pero ya estábamos la hora ya, ya habíamos finalizado, así que me despido en nombre de ella y también de su profesor jefe, chicos. Así que nos vemos mañana en la siguiente clase. Que estén bien, cuídense, abrazos virtuales, adiós.